Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal, soy Sol González y hoy voy a hablaros de un juego al que yo le tengo muchas ganas, que es Dungeons & Dragons Dark Alliance, que nos permite controlar algunos de los personajes más emblemáticos del universo de Reinos Olvidados, que son Drift o Urden, el Elfo Oscuro y compañía, personajes todos creados por R. Salvatore, que se hacen realidad en este videojuego de corte cooperativo, aunque también se puede jugar en solitario, y del que os voy a hablar durante los próximos minutos, enseñándoos un poquito de gameplay y contándoos mis primeras impresiones, porque pude jugar una partida hace unos días. El gameplay que vais a ver es un B-roll, como siempre os decimos cuando lo hemos podido grabar o cuando nos han suministrado el gameplay, pero esta vez sí que nosotros pudimos jugar, aunque no pudimos capturar, y sí que se nos pasó este video, este gameplay, que os vamos a mostrar a continuación para, lo que os digo, contaros lo que me ha parecido el juego, que yo creo que va a gustar bastante a los amantes de D&D. Comenzamos. Como os he comentado, este Dungeons & Dragons Dark Alliance gira en torno a los Reinos Olvidados y más en concreto a su zona norte, sus parajes más helados, centrándose en cuatro de los personajes más icónicos de este universo, Driss the Urdan, Cathy Bree, Bruenor y Wolfgar, todos ellos creados por Herria Salvatore y siendo claves en el porvenir de este universo de juego de D&D. Como os podéis imaginar, lo primero que me he dado cuenta es que cada uno de estos personajes está recreado con mimo y todo lujo de detalles tanto en lo que a su aspecto se refiere como en sus diferentes habilidades, poderes o estilos de juego que se inspiran tanto en lo que hemos visto en los libros, como en ciertas reglas del juego de rol de mesa, dados, lápiz y papel, con ciertas libertades en algunas cosas, ya que a fin de cuentas estamos ante un título centrado en la acción a tiempo real. Para resumiros un poquito lo que es cada personaje a nivel jugable, Driss the Urdan es un explorador rápido y muy hábil, portando dos cimitarras que siembran el terror en el campo de batalla. De hecho, lo que estáis viendo es un gameplay con Driss the Urdan a los mandos. Bruenor es un poderoso guerrero con un hacha capaz de separar las cabezas de los cuerpos de sus enemigos con bastante facilidad. Katibri, que la estáis viendo aquí también en este gameplay, está especializada en el combate a distancia y cuenta con algunas habilidades muy interesantes para apoyar al grupo. Las estáis viendo o las vais a ver, como las enredaderas o habilidades curativas que vienen muy pero que muy bien. Y por último tenemos a Wolfgar, un poderoso bárbaro que fue el personaje que pude jugar en mi prueba de Darks Alliance y que puede hacer bastante bien las funciones de tanque mientras manda a volar literalmente a los enemigos con sus poderosos golpes con Aegis Bang, su gran martirio de guerra. Cada uno de estos personajes tiene sus puntos fuertes y débiles y están especialmente pensados para complementarse entre sí pudiendo desatar una oleada de combos para sembrar el caos en las líneas enemigas sacándole el máximo provecho cuando luchamos junto a uno o varios compañeros, aunque cada uno es lo suficientemente poderoso como para hacer frente a todos los retos en solitario porque como os he dicho, este juego está pensado en el cooperativo pero también se puede disfrutar con un solo jugador. Entrando ya en el meollo jugable, este Dungeons & Dragons Dark Alliance es un juego de rol y acción bastante clásico que no inventa nada pero que todo lo que propone lo hace bien con mecánicas jugables ya vistas anteriormente pero muy bien ejecutadas que han hecho que me lo haya pasado muy bien durante mi primera partida con el juego. A nivel de combate pude contar con diferentes combinaciones de golpes, la posibilidad de esquivar los ataques enemigos, bloquearlos o rechazarlos en el momento oportuno para realizar un contraataque que le pueda hacer mucho pero que mucho daño al infraser al que te estás enfrentando o en el caso mío al infraser con el que estaba combatiendo. Además cada personaje tiene su barra de resistencia, sus propios poderes únicos y una habilidad definitiva que se va cargando a medida que encadenamos todo tipo de golpes. Colaborar y utilizar las habilidades de varios héroes a la vez será importante en ciertos combates, aunque se puede jugar en solitario como ya os he dicho, y además será muy interesante que un compañero llame la atención del monstruo más poderoso en la sala mientras el otro ataca por la espalda ya que todo ataque que sea por la retaguardia obtiene crítico, automático y hace mucho pero que mucho daño. Algo que me llamó la atención son unos campamentos que aparecen después de combates importantes o a lo largo de la partida. Estos campamentos permiten recargar toda la vida si la utilizamos pudiéndonos recuperar de un duro combate si fuera necesario. Sin embargo, si decidimos no hacerlo se nos da ciertas recompensas que luego podemos aprovechar para mejorar el equipo o los poderes de nuestros personajes con los habituales sistemas de compra de objetos y subida de nivel. Otro punto que me ha llamado la atención es el diseño de los escenarios o al menos el del nivel que pude jugar durante esta prueba ya que estaba muy bien trabajado en todos los aspectos, desde la estética hasta una gran cantidad de secretos, caminos alternativos y buenas posibilidades a nivel jugable. Si me centro a nivel técnico estáis pudiendo ver que el título está muy cuidado en todos los sentidos. Evidentemente no es un juego triple A con gráficos de última generación pero sí que se encuentra un buen nivel en este sentido sobre todo en las cinemáticas o en todos los efectos de poderes, golpes o habilidades que se va mostrando durante la partida. También hay un trabajo muy bueno detrás del sonido tanto con las voces de los diferentes personajes enemigos como en todos los efectos que nos acompañan durante la partida, ya sea música o lejanos cánticos de guerra de las tropas Goblin que podía escuchar mientras avanzaba por el nivel que he podido probar de Daños and Dragons Dark Aliens. Para ir cerrando este nuevo juego basado en D&D me ha dejado con un buen sabor de boca. Es un título que no inventa nada pero que todo lo que hace, lo hace bien combinando con acierto las mecánicas de juego de rol y acción, prestando atención al diseño de los personajes para que se complementen bien entre ellos en cooperativo y mimando bastante el diseño de los escenarios para que escondan distintos secretos que podemos descubrir al visitarlos una y otra vez. No he jugado tanto como para ofreceros una conclusión definitiva, pero por lo que he probado el juego creo que va a agradar a todos los amantes del universo de los reinos olvidados y de los juegos de rol y acción, además de tener papeletas de convertirse en uno de los juegos cooperativos más divertidos y disfrutables de este año. Si logra hacerlo lo descubriremos a partir del 22 de junio y en el que saldrá a la venta para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo recordad darle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!